Bueno, vamos a empezar. Se ve claramente la pantalla, doctora. Adelante. Ok, gracias. Bueno, como muchos ya saben, pues el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía es uno de los institutos de Secretaría de Salud que integra, pues, esta amplia cantidad de hospitales generales. Y, bueno, para empezar, queremos definir, pues, dónde se encuentra este instituto, ¿no? Porque, a diferencia de todos los demás que están, pues, muy cerca o que son casi hospitales vecinos, tenemos que este instituto, la siguiente, por favor, se va a encontrar ubicado en la Colonia La Fama, en el número 3877. Este se va a encontrar ubicado entre dos estaciones de metrobús que van a ser Ayuntamiento y Estación Fuentes Brotantes. Está justamente en medio y la desventaja es que no hay metros cercanos, pero la estación de metro más cercana puede ser Metro Universidad o hay igual transporte que te puede llevar a Metro Tasqueña. La que sigue. En este año, tal vez, bueno, seguramente muchos saben que el doctor Celis dejó de ser el director del instituto y hace un mes aproximadamente se le dio un nombramiento al doctor Antonio Arauz. Él es el doctor de cirugía vascular y actualmente es el director general. Igual, con estos nombramientos, la doctora Sonia Mejía es onco cirujana, pasó a ser la jefa de enseñanza y el licenciado Ángel Rivera Pantoja es el jefe de departamento de enseñanza. Con él va a ser básicamente con quien van a tener, pues, sí, como el primer contacto y va a ser el encargado de decirles paso a paso qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacer todo el trámite y los procedimientos para poder entrar al instituto. Y la que sigue. Ok, vamos a empezar hablando sobre las cosas que te ofrece el instituto. Ok, tenemos que, pues, como ya dijo el doctor Abel Delgado, esta es una plaza de vinculación. Entonces, aquí definitivamente si lo que tú estás buscando es publicar y saber cómo más, sobre todo este proceso de lo que es poder hacer un artículo y que se publique en una revista y etcétera, estos factores de impacto y shalala, pues, este es un gran instituto para poder hacer eso. Igual, tenemos presentación de carteles, esta presentación de carteles va a ser, pues, puede ser en las reuniones anuales de investigación que se hacen todos los años o puede ser también, pues, dependiendo del laboratorio en donde estés, que también se te invita a participar en estos. Tenemos cursos y tenemos algunos talleres. Karen creo que es más indicada para hablarles de esto, entonces le voy a ceder la palabra. Ok, ¿me escuchan? No sé, creo que sí tengo mi micrófono prendido. Bueno, en cuanto a los cursos, normalmente cada año que ingresan los nuevos residentes, los de neurología, neuroanestesio, neuroftalmo, todos ellos tienen que tomar unos cursos obligatorios. Entre ellos está el curso de neuroanatomía, el curso de semiología, el curso de neuroinfectología, a los cuales a nosotros también nos invitan. Nosotros podemos entrar por medio de una plataforma que es la plataforma del neurocampus. Ahorita más adelante les voy a hablar qué es lo que hacemos en el neurocampus. Entonces, al final de estos cursos también puedes obtener una constancia que, pues, tiene un valor para agregar a tu currículum si esto es lo que necesitas. Hay talleres, en los talleres, pues, depende de cada laboratorio, son los que, pues, cada doctor te va a decir, ¿no? Si tiene como ciertos congresos, qué talleres hay y que tengas la opción de entrar a cada uno. Las sesiones clínicas, pues, normalmente, como en todo hospital, se realizan los viernes a las 10 de la mañana, sesión general, pero también cada laboratorio tiene sus propias sesiones de casos clínicos. Son realmente muy interesantes porque complementan. Hay, pues, se juntan como los de psiquiatría con los de neurología y todos ellos participan en cuanto a retroalimentación, a preguntarse, ¿no? Les preguntan sobre qué opinan del paciente, se les enseñan videos y están muy interesantes y aprendes mucho. Bueno, el siguiente punto es sobre la beca Armstrong. ¿Qué es esto? Bueno, ahorita les voy a comentar qué es lo que no ofrece el hospital, pero una de ellas es que el hospital no te da una beca. Pero esta opción normalmente está solo para los pasantes que están en la línea de investigación. Sin embargo, como cada laboratorio tiene sus propios proyectos, si tú, como pasante de vinculación, entras a formar parte de uno de ellos, puedes solicitar esta beca. Lamentablemente, este año, pues, por lo mismo de la pandemia y todo eso, no salió la convocatoria, pero, pues, esperemos que el siguiente año. Sí, es una beca en la que te dan como 3,000 pesos mensuales. Esta información también viene como en la página del instituto. Sí, no tenemos mucho que comentarles sobre esto porque no la conocemos. Y por obligación, tenemos vacaciones en todo el año por 20 días hábiles. Claro, estas no las vamos a tomar todas juntas, pero sí las vamos a dividir en periodos de 10 días. Y las puedes planificar de acuerdo con tus actividades y qué tan ocupado estés o qué tan, o sea, yo creo que a veces los más cercanos al que realicen el examen del ENARM pueden pedirlo en esas fechas. Y bueno, el siguiente punto es sobre el neurocampus. Ok, en el neurocampus, ¿qué es? Es una aula virtual. Esta aula virtual te va a permitir desarrollar habilidades digitales, tener un repositorio de recursos, gestionar actividades, hacer seguimiento de egresados, hacer seguimiento personalizado, organizar programas educativos y evaluar. Esto, como les mencionaba, todos los cursos que tomamos, los que toman los residentes y que también tomamos nosotros, son de lunes, martes y viernes. Son de 7 a 8 de la mañana. Antes de la pandemia todo esto pues era presencial y en el neurocampus lo que hacías es presentar exámenes, a veces te suben artículos, a veces te suben clases grabadas, actividades de casos clínicos y cosas así. Lo interesante es que pues es como un aula que ya es para ti, te dan tu usuario y tu contraseña para que puedas acceder cuando quieras. Y pues al final, como les decía, te dan una constancia. Y eso lo puedes seguir teniendo aunque ya no estés en el servicio. Bueno, esta es la página del neurocampus. Ahí está donde te dan tu usuario y tu contraseña. Te lo da la secretaria que también es alguien con quien vas a estar en contacto frecuente si te metes a todos estos cursos. Este es el aula virtual. Y bueno, ¿qué no te ofrece el hospital? Lamentablemente el hospital no te ofrece acceso al comedor. La credencial pues no tiene, para acceder al comedor necesitas un número de empleado, entonces con la credencial no es suficiente. Sin embargo, bueno, también no te ofrece el estacionamiento, tiene un estacionamiento público. La verdad desconozco cuánto cuesta porque nunca lo he usado, pero pues igual si pueden dejar su carro ahí, pero les va a costar. Y no hay beca económica, o sea, no te pagan mensualmente en realidad en todo, pero pues estas son las otras opciones. Y en cuanto al comedor, hay algunos doctores que no utilizan este recurso y te pueden dar tu número de empleado, entonces tú ya puedes ir a comer. Pero pues no, también depende de tu relación que tengas con los tutores y qué tan agradables o buena onda sean contigo. Y bueno, lo siguiente es presentar algunos de los laboratorios o de las clínicas que tiene el instituto. O sea, no son todas, en realidad hay mucho más, pero pues estos son como de los que nosotros conocemos, que están los otros pasantes de aquí mismo de la Facultad de Medellín. Aquí les voy a hablar un poco más de eso. Ok, entonces, bueno, cuando ustedes visiten la página de la Facultad para saber un poco más sobre este instituto, van a encontrar un documento en PDF de aproximadamente 50 hojas, en donde va a venir desglosado la actividad de cada departamento. Este documento ya no está tan actualizado, entonces seguramente las actividades que van a ver ahí no son exactamente las que van a realizar, pero sí les dan una idea. Me parece que no son todos los laboratorios, son los laboratorios de los pasantes con los que pudimos, pues sí, como comunicarnos para poder conocer más sobre qué hacen en cada departamento. Tenemos el Departamento de Enfermedades Desmielinizantes con la doctora Teresita Corona. Aquí básicamente lo que hacen es, pues, estar en su laboratorio, igual tienen consulta y a veces pasan visita y realizan interconsultas. En Trastornos del Movimiento hay dos pasantes, un pasante con la doctora Mayela Rodríguez y otra pasante con el doctor Rubén Martínez. De igual manera, estos dos pasantes se dedican a recopilación de datos para sus bases de datos y posteriormente, pues, sus protocolos. De igual manera van a consulta y, pues, las interconsultas que se ofrecen. En Envejecimiento Cognitivo y Demencias está la doctora Ana Luisa Sosa y ahí está Karen, en donde, pues, igual manera lleva a cabo un seguimiento de sus pacientes, igual va a consulta y cuando se necesitan interconsultas, pues, también las atiende. En Epilepsia igual hay dos pasantes, uno está con la doctora Iris y otro está con el doctor Daniel. En Investigación Clínica de Ataxias Coreas y Enfermedades Huérfanas está la doctora Katherine Boll y, pues, yo estoy con ella. En Neuropsiquiatría está el doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Ahí sí desconocemos totalmente cuáles sean las funciones que hacen ahí. Y en Medicina Genómica con la doctora Agnes, este es un laboratorio. Aquí, sí, literalmente, Medicina Genómica solamente van a estar en laboratorio. Tiene muchos experimentos con ratas y, básicamente, es a lo que se dedican, laboratorio de tiempo completo. La que sigue, por favor. Y, bueno, ¿qué actividades vamos a hacer nosotros, pues, en este año? Igual hay que hacer como un paréntesis en lo que era antes del COVID y después del COVID. Entonces, bueno, antes del COVID, nosotros usualmente, pues, estábamos en consulta externa. Vemos a todos los pacientes que llegaban a consulta externa que tenían cita con nuestros respectivos tutores. Estábamos en hospitalización. Tú tienes la oportunidad de pasar visita ya sea de neurocirugía o de neurología, dependiendo, pues, qué rama te interese y también qué tan accesibles sean los doctores en ese momento. Puedes asistir a las sesiones clínicas, como ya mencionaron. Ahorita agregaron una sesión los días miércoles a las 12, que es una sesión un poco más cultural. Igual, pues, la asistencia a las clases. Obviamente, las clases, pues, a veces las compartes con residentes. Entonces, son clases, pues, bastante elevadas de nivel. Y, pues, las búsquedas bibliográficas que van a ser básicamente lo que, pues, lo que vas a estar haciendo. La siguiente. Vas a aplicar cuestionarios. Esto es más enfocado hacia tus protocolos como ya a nivel laboratorio. Todas las bases de datos, pues, tú las vas a estar llenando y tú las vas a manejar. Igual manera, vas a hacer el análisis estadístico para, pues, obviamente poder ya, pues, sí, escribir sobre lo que estás encontrando. Y, pues, posteriormente, pues, las publicaciones. Y este año se implementó que fuéramos el apoyo de las actividades de vacunación. Entonces, todo el mes de, ¿qué es este mes? Octubre, estamos haciendo vacunación de contrainfluenza. Y, pues, va a ser. Creo que se quedó. Los demás nos escucharon. Querida doctora, creo que ya, ya está, ¿eh? Continúe. Sí, no es que pasó. Ok. Antes. Entonces, bueno, todo este mes es básicamente estar vacunando. El horario inicial que nos habían planteado era de 7 y media de la mañana a 11 de la noche. Evidentemente, muchas personas dijeron que, pues, por el horario, pues, parecía que, pues, no alcanzarían transporte o había complicaciones para los que vivimos lejos, por ejemplo. Entonces, se llegó a un acuerdo de dividirlo en dos horarios y hacerlo primero de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde y el siguiente horario de 1 y media a 5 de la tarde. Y si participas en esta campaña, se te va a dar, obviamente, una constancia de que estás participando en la campaña y, además, un acceso al comedor. Y la que sigue. Bueno, es como en general de las actividades. Ahorita, pues, cada quien le va a hablar de su experiencia del antes y después del COVID. En cuanto a los requisitos que piden, esto es ya cuando ingresen, ya cuando, pues, les notifiquen que han sido aceptados. Estos son como los documentos que deben de tener presentes. Digo, es importante para que lo puedan ir solicitando con tiempo y no les vengan las prisas. Uno de ellos es el currículum. No es necesario que ustedes creen su propio diseño. En realidad, en la página del instituto, ahí viene como un formato que se tiene que llenar. Lo pueden llenar a mano o lo pueden llenar vía electrónica. La otra es una solicitud personal escrita a mano donde pongan sus motivos, el por qué realizar el servicio social ahí. Antes tenía que ir dirigida al doctor Pablo León, que era antes el director de enseñanza. Pero ahora, pues, no sé si lo cambian o lo actualicen para que sea para la doctora Sonia. Debe ser un oficio de la institución educativa. Este es el que te dan cuando eliges la plaza. Nada más tienes que llevar la copia también. Ah, bueno, este es donde especifica el promedio de la carrera. Es donde te dan el historial académico. Lo solicitan en la facultad. La verdad es que ahora no sé cómo están los trámites en la facultad con todo esto. Pero bueno, para que lo tengan consciente. La otra es la carta solicitud del tutor responsable del proyecto. Esto normalmente ya que, pues, te notificaron que estás en cierto laboratorio. Porque una de las cosas que hay que mencionar es que cuando tú ingresas, te hacen una entrevista. Y, pues, si tú ya revisaste como la hoja que les mencionaba hace rato, pues, ya tienes una idea de dónde quieres, ¿no? Tú das tu opción, pero el doctor te coloca donde él cree que sea lo más correcto de acuerdo a tu perfil. Entonces, ya que ustedes entren, les van a entregar esa carta solicitud y ustedes la entregan. Bueno, tienen que tener dos cartas de recomendación académica. Una carta oficial de la institución educativa. Esta es la que les decía que se les da cuando hacen el, bueno, cuando se hace la ceremonia. Dos fotografías de tamaño infantil. Copia del comprobante de domicilio y copia de identificación oficial. Todos estos documentos es necesario que los entreguen, pues, a tiempo. Porque esto es lo que les va a dar la credencial del acceso al hospital. Normalmente pueden entrar con la credencial de un NAM y les dan un, como un sticker. Que dice visitante, pero, pues, qué mejor que tener tu credencial. Y, bueno, al finalizar el servicio social, una de las cosas que nosotros que tenemos que entregar al instituto es un reporte final de actividades. En este se va a colocar como la fecha de inicio y el término del servicio social y también tu hora de entrada y hora de salida. En este hay que saber que cada laboratorio es diferente. Cada laboratorio tiene sus diferentes actividades. Y tienes que poner como cinco actividades que hayas realizado durante todo el curso. Y tu firma del tutor y del estudiante. No es como un gran reporte, solo es una hoja que igual tienen el formato en la página del instituto. Y, bueno, ya les vamos a hablar un poco de nuestra experiencia. Bueno, yo creo que lo primero que tienen que saber es que, pues, como ya mencionamos, pues, es una asignación al azar. Entonces, pues, realmente no sabes con quién te va a tocar o en qué departamento, pues, vas a estar, ¿no? Lo siguiente, que hablaré muy, pues, sí, relativamente mi experiencia, es que a veces como alumno de la facultad no tienes herramientas, tal vez, tanto de investigador. Y estamos hablando de un instituto de tercer nivel. Entonces, pues, sí, obviamente el nivel de exigencia es bastante alto. Y al menos, bueno, en lo que a mí respecta, yo no tenía herramientas de investigación, absolutamente nada. Entonces, creo que todos los doctores o todos los tutores dan por hecho que si estás ahí es porque tú ya llevas como una base de investigador y ya tienes idea de lo que vas a hacer. Entonces, si estás medio perdido y quieres postularte para acá, pues, te aconsejaría que vayas revisando esos temas de investigación. Y también lo de los tiempos. Como mencionó Karen, pues, ya los horarios varían de cada tutor. Pero hay departamentos o hay, pues, sí, laboratorios en donde tienes un horario de entrada, pero no tienes un horario de salida. Entonces, si tu plan es presentar en septiembre o cuando se vaya a hacer el siguiente año, pues, probablemente no tengas mucho tiempo para prepararlo. Entonces, pues, sí, descártalo. Y lo siguiente, ¿no? Pues, el apoyo económico. Tal vez, pues, sí, no veas ahorita remuneración. No sabemos qué va a pasar con la beca de Armstrong. Este año no la dieron. De igual manera, con el COVID, pues, se suspendieron muchos protocolos. Al menos nuestros compañeros de investigación y algunos de vinculación tuvimos que detener nuestros protocolos porque, evidentemente, los pacientes con los que trabajamos, pues, son pacientes grandes con factores de riesgo. Entonces, ahorita está, de alguna manera, está todo detenido. Y, ¿qué más? Pues, la exigencia. Yo creo que más que nada es eso. Que tienen que saber que es un lugar bastante, pues, sí, es un instituto y sí te exige bastante. Bueno, yo les voy a hablar. Yo estoy en el laboratorio de envejecimiento conjuntivo y demencias. Como ya dijo Gis, la tutora es Ana Luisa Sosa, pero hay otros dos adscritos. Uno, la doctora Mariana Longoria, que es psiquiatra y es la encargada como de estar en la consulta. Y el doctor Isaac, que es el encargado como de la estadística y de muchas cosas en el laboratorio. Ahí mismo tienen muchos proyectos, desde nacionales e internacionales. Y creo que la gran ventaja de estar ahí, o por lo menos lo que a mí me ha gustado, es que al dar, ellos dan el curso de alta especialidad, que así se llama, envejecimiento cognitivo y demencias. Y van, este, rotan ahí los fellows, que son los que están haciendo alta especialidad, que son neurólogos, hay geriatras y hay psiquiatras. Entonces, creo que es un complemento muy padre. Las sesiones clínicas están muy interesantes. Las clases que llegan a dar, pues es un abordaje multidisciplinario. Nosotros, evidentemente, trabajamos con pacientes de la tercera edad, en su gran mayoría, pero también tenemos pacientes jóvenes y con enfermedades genéticas interesantes. ¿Qué más? Ah, bueno, antes de la pandemia, mi función principal era estar en la consulta externa y aplicar cuestionarios como el Minimental o algunas escalas que se le preguntan a los familiares de los pacientes con estas enfermedades. Entonces, no me daba mucho chance de estar en la consulta, pero, pues, bueno, con toda la pandemia y todo esto, pues, se tuvo que detener y tuvimos que como reprogramar todas las clases y nos dieron el acceso al neurocampus, al curso. Entonces, hay videos y estuvo como muy complementario porque todas las clases nos los daban especialistas en todas estas enfermedades. Y después de eso, se reinició la consulta vía virtual. Actualmente, yo, bueno, damos la consulta y, como les decía, antes no podía entrar y estar como en el padecimiento de los pacientes, pero después de esto me dio la oportunidad de poder yo dar la consulta. Claro, con el apoyo de los doctores, pero, pues, ya es un plus y te ayuda bastante si quieres como la parte neurológica, o sea, enfocarte más en la clínica. Y también, pues, lo de las bases de datos y eso. Donde yo estoy es un ambiente de trabajo muy padre. A mí me gusta mucho. Siempre te apoyan y creo que en cuanto yo tomé un curso para el NARM y a mí sí me daban chance de salir como más temprano y no tuve tanto problema en ese aspecto. Bueno, algunas veces sí tenía que quedar un poco más tarde, pero eran las menos. Y ahora que estuvimos, estuve en casa bastante tiempo, pero que seguía trabajando, le digo, en las consultas en línea, que era solo el lunes y miércoles. Y a partir de agosto me reincorporé a las actividades del hospital y ya para empezar a trabajar con la base de datos. El único problema que, pues, tengo es que soy la única pasante. Entonces, pues, manejar la base de datos, que es muy grande para mí solita, pues, sí ha sido un poco pesado, pero bueno. Podré después iniciar como un protocolo de investigación con el apoyo de los doctores y, pues, creo que eso es todo.